Ah, yeah, ah, ah, Paco, ah Finger Fitness, giran Grinders, pibes fingen, sentirse libres Buscan verdes, pa' pintar grises, mientras escuchan 96ers, fumando letras de cigarro, soñando con el Lambo Air Max manchada de barro, el sonido al carro Por todo el vecindario, merece la pena intentarlo Apilando racks a ver si los pesares menguan Canalizar dolores en ritmos y trabalenguas Niños con madres muertas, TDAH, recetas dan fetas Acaban en sectas de criptomonedas Ahora rezan porque mentían Prayers we only are, sartes todos los días Adolescentes rider escuchando Linkin Park Josean diferentes bancos, Linkin Park Instagrams que dan miseria, como el de Dan Bilzerian Conspiraciones más histeria, generaciones Z y Millenial, todos metidos en la misma mierda Nadie hay arriba, ni nada después A pesar de eso, pa' los míos, God bless Que sin ellos, no sé qué hacer Que sin ellos hay Paco, pero no hay ses Coge el envoltorio y rompe lo todo Con mis demonios, haciendo el amor En mil velorios, sin un adiós En mi DeLorean, huyendo de todo Prende el mechero y quema el marrón Con todos mis fieros en la misión Naves en llamas, más allá de Orión Llaves con fafa, dentro del callejón Cínico jugando a ser pillo Como personaje de Tony Servillo Fiel a mí mismo, a nadie servillo Mediante el arte, volver a ser niño Tendencia me la suda en pavo, gramo en mano Me siento Caín, maté al gran hermano Ahora somos nosotros los que os observamos Oro y paz, que esto no sea en vano